¡Muévete al sacudo agresor! ¡Muévete! ¿Y qué objetivos vamos a alcanzar? ¡Muévete! 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 ¡Alto! ¡A izquierda! ¡A izquierda! Sargento Segundo Ejército del Perú Tronco Salverca Miguel Fumigador del Ejército ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Señor doctor! Ampuero Chávez José Luis Representante de Iresa Piura ¡Muévete! ¡Señor! ¡Señor Vargas Cachique Óscar Fumigador de Jeza! Muy buenos días a todos, general, comandante, gobernador, ministros, congresistas, premier, aquí estamos contentos de que llegaron estos equipos de Alemania y sobre todo muy contentos de que hay este gran equipo de soldados de blanco que van a terminar aquí con estas larvas y mosquitos de Teng. Bien, tenemos que trabajar mucho porque hay una resistencia natural de las personas a abrir su casa y se tiene que fumigar en la casa y se tiene que inspeccionar lo que hay en la casa, que no haya baldes que no están cubiertos, que no haya vasos de agua que quedaron por ahí y ahí se mete la larva, ahí se mete el mosquito y de ahí sale el dengue. Y tenemos que terminar con el dengue. Vivimos en una zona semi-tropical, entonces siempre habrá dengue, pero tenemos que ponerlo en su mínima expresión. Y eso es lo que ustedes, los soldados aquí presentes, van a hacer. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque el poblador tiene confianza en abrirle la puerta a un soldado y no le tiene la misma confianza a un ciudadano cualquiera. Entonces, aquí tenemos que agradecer la presencia durante toda esta emergencia de las Fuerzas Armadas del Perú que nos han ayudado tremendamente en los últimos tres meses. Y quiero decir que reconocemos esa ayuda que ha sido invalorable. Ahora, yo quisiera que nos muestren cómo funcionan estas máquinas. ¿Alguien sabe qué es lo que hay que hacer? Ellos saben. Voy a buscar la cuerda que hace 20 minutos, ¿Y si teете? Vengo a buscar la culpa. ¿Quéício? Vengo a buscar la prueba. ¿Vengo a buscar? Vengo a buscar la la política. Vengo a buscar la fuerza. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se invita a todas las autoridades a ver su puesto en la tribuna oficial. Y muchas gracias a todo el personal de salud que nos está ayudando también en todo este esfuerzo. Gracias, ministra. Gracias a las tropas de salud. Todos somos una sola fuerza, la defensa y la salud. Gracias. Se ha terminado con los zancudos. Muy bien.